Hola, yo soy Meli, y bienvenidos a un video más en Meli es Babe. Chicos, 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 en esta ocasión les voy a contar mi story time del concierto de Fifth Harmony al que fui, que fue un concierto bastante loco, todo extraño, hubo muchas emociones, muchas cosas, así que les voy a contar un poco de cómo viví esa experiencia. La verdad es que yo no he ido a muchísisísimos conciertos, pero de los pocos que he ido, he aprendido diferentes cosas respecto a las personas, a los lugares y toda la onda de un concierto en general. Así que espero que se queden hasta el final del video, y si tú eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo sea un nuevo video y no te lo pierdas. Sin más que decir, comencemos con este video. La verdad es que no me acuerdo cuando compré los boletos, miren, siempre en cualquier concierto es un caos cuando vas a comprar los boletos, o sea, es que es un mega caos, un estrés total, una ansiedad que te da, porque es como de que alcanzaré, no alcanzaré, me tocará en el lugar que quiero, no me tocará en el lugar que quiero, qué onda, o sea, siempre es así. Entonces, en esta ocasión no fue la excepción, pero nunca he ido a comprar mis boletos de conciertos formándome directamente en la taquilla, pero siempre los revendedores son los que, ay, te arruinan, te arruinan tu felicidad, amigos, porque se acaban los boletos así, se los apartan y es horrible. Entonces, amigos, yo estaba emocionada y dije, vamos por este lugar. Chido, pero qué gran, que no me alcanzó el dinero, amigos, sí. Es que yo en pobre, como siempre, tuve que optar por un boletito más arriba. Y luego, aparte, quería comprar dos porque quería, no quería ir sola, entonces dije, me llevo a mi amiga, aunque ella no es fan de Fib Harmony, pero pues para qué, a ver qué, ¿no? O sea, para estar ahí en ambiente un poco. Pero bueno, ya, llegó ese día, yo estaba emocionada. Siempre que es el día de un concierto estoy súper emocionada y quiero llegar casi como 10 horas antes porque no quiero perderme absolutamente nada. Lo que sí quería era ir al hotel para poder ver a las chicas, sobre todo a Camila que ya se sabe que sale y saluda a los fans cuando es un poquito más noche. Este es un tip, amigos. A ver, aquí un tip que les voy a dar. Antes de que yo fuera a este concierto de Fib Harmony, ellos llegaron a venir para un concierto chiquito y aparte los premios Telehit, que fue la primera vez que vinieron aquí, así en México. Entonces, yo iba a ir al hotel para ver a Camila. Camila siempre ha sido mi hub, entonces yo quería verla. Dije, por favor, necesito verla, una foto con ella. Entonces, por X o Y razón no pude ir esa noche que ya habíamos quedado con unas personas para poder ir y verla en la nochecita y en el hotel a ver si salía y toda la onda. No pude ir por muchas razones, me sentía mal, creo. No podía, no tenía ni dinero, nada. Pues el chiste, amigos, es de que Camila sí salió, se tomó fotos con los poquititos que estaban ahí, convivió poquitito y se fue. Y fue como de maldita, o sea, ¿se dan cuenta que pude, pude haber tenido una foto con Camila Cabello? Pero el destino no lo quiso. Entonces, tuve ese trauma, tuve ese trauma de esa vez. Y por eso, en esa ocasión, me quise quedar en la noche terminando el concierto para ver si Camila se sumaba o sea. Entonces, ya llegué temprano con mi amiga, estuvimos ahí checando qué había de cosas. Ya saben que la merch, lo que venden de las chicas, me comí una camisita que decía Camila y que decía Cabello, 97, creo, algo así. Y ya, bien feliz yo con mi camisita y toda la onda. Y ya, el concierto estuvo súper cool, me gustó mucho. El Auditorio Nacional es muy bonito porque está como chiquito, grande pero chiquito, no sé cómo explicarlo. O sea, no es un foro sol, es algo completamente chiquito, o sea, que te permite en cualquier lugar que estés del auditorio, las ves perfectamente bien al artista, o sea, los ves perfectos. Así que yo no me quejaba del lugar que tenía, me hubiera gustado más adelante, pero era parada, o sea, aparte. Y a mí no me gusta ir parada así porque, uno, estoy muy chiquita, dos, me canso muy rápido, tres, me desespero, cuatro me sofoco y me da ansiedad, entonces no era bueno para mí. Pero yo hasta las coreografías me las sabía, ¿eh? Todas las de Fifth Harmony, give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Ajá, I'm worth it. Y dije, no, pues vámonos al hotel, que estaba básicamente enfrente, amigos. O sea, está en Reforma, en el Auditorio Nacional. Es como cruzándole, y ahí, al ladillo, está el Hotel W, que era donde estaban las chicas. Entonces yo, enemocionada, dije, por favor, que se asomen. Pero no éramos las únicas, ya había muchas ahí también esperando. Y así como de que, ay, no creo que salgan, porque cuando es muchas personas, casi nunca salen, ¿no? Es como que más difícil por cómo se alocan algunos fans. Y esperando. Hasta que, ¿qué creen? Pues que no pasó nada, amigos. Les esperé y dije, no, pues ya tardamos bastante, porque incluso hasta allá se habían ido muchas. Y nos quedamos ahí, ya era como la madrugada, y no más nada, ni una señal, nada. Al parecer se habían salido por otro lado y se fueron. El destino de verdad no quiere que yo conozca a Camila o así, ¿eh? Porque, chéquense, cuando vino Camila Cabello después aquí en México, en el Palacio de los Deportes, yo no tenía dinero para comprarme el boleto. Entonces dije, voy a tener que estar concursando en la radio para ver si gano algún boleto, ¿no? Algo. Y concursaba y concursaba y nada. Hasta que un día me metí en Twitter, y en Twitter también hacen dinámicas las radios, ¿no? Entonces yo estaba ahí así y todo, y nada ganaba. Entonces, un día después, estaban haciendo una dinámica de que comenta por qué quieres ganarte el boleto para Camila Cabello. Eran dos boletos más bien. Y yo de que dije, ay, ni voy a ganar nada, así que voy a poner lo que yo quiera. Ya puse como de, no, pues estoy en la escuela, escondida en el baño, shalala. Quisiera ganarlo porque soy muy fan de ella desde antes. Y shalala, ya puse toda mi historia ahí, pero así como de, no, al fin que ni voy a ganar. Amigos, como dije, no voy a ganar, me voy. Entonces acompañé a mi mamá por mi hermana a la escuela y dejé mi celular aquí en la casa. Pues, ¿qué creen que pasó? Llego a la casa, reviso y tengo muchos mensajes en Twitter. Leo y dicen, ganaste los boletos para Camila Cabello. Y yo así de, ay, bien emocionada, obviamente. Amigos, reviso el mensaje de la radio y me dicen, hola, ¿podrías proporcionarnos tus datos, tu nombre y shalala, shalala? Y luego otro mensaje, hola, hola, ¿por qué no respondes? Si no respondes, se te quitarán los boletos porque se le dará a otra persona, shalala. El chiste, amigos, es que perdí esa oportunidad y ya no pude ir al concierto de Camila. Es que no puede ser. Solo a mí me pasa, amigos, solo a mí me pasa. Fue muy horrible, la verdad me sentí como no tienen ni idea. O sea, solo imagínense que ustedes quieren ir al concierto de alguien, hacen todo lo posible por ganar, y al final de cuentas ganan, pero no se enteran y cuando se enteran ya es demasiado tarde. ¿Sienten eso? Es mi corazón rompiéndose otra vez. Pero bueno, amigos, espero que les haya entretenido un poco este pequeño story time con otras anécdotas por ahí. Y que me dejen su like y compartan este video, además de comentar si han tenido alguna experiencia así, loca, rara, cool. Coméntenlo, por favor. Aquí al ladito les dejo un video que les puede servir mucho. Pueden revisar mi canal ya que tengo diferentes story times, tutoriales, videos de datos, muchas cosas, la verdad. Y aquí abajito les dejo mis redes sociales y en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y nos vemos en un próximo video. Bye.